A continuación se describen los pasos que debe realizar cada rector o director de establecimiento educativo para preinscribir a los docentes de cada sede jornada para que participen en evaluar para avanzar tercero a once. Desde la página principal de LICFES seleccione la opción exámenes e ingrese al sitio evaluar para avanzar tercero a once. Seleccione la opción acceda a la plataforma, allí encontrará el link para ingresar a la plataforma electrónica o puede ingresar directamente a la plataforma electrónica evaluar para avanzar tercero a once a través del siguiente enlace. htps dos puntos slash slash evaluar para avanzar 311 punto ICFES punto gov punto co slash. Señor rector o director, el usuario y contraseña para acceder a la plataforma evaluar para avanzar es la misma que utiliza cada establecimiento educativo a nivel de sede jornada para ingresar al sistema ICFES Prisma. Al dar clic en ingresar ya tiene acceso a las funcionalidades de la plataforma evaluar para avanzar tercero a once. En la parte superior seleccione la opción gestión docentes. Seleccione la opción agregar docente. En la ventana emergente datos docente seleccione el tipo de documento y digite el número de documento de identidad del docente. De clic en el botón validar datos. El formulario validará la información ingresada. Si los datos del docente ya fueron registrados por otro establecimiento educativo sede jornada, se mostrará la información del docente. De lo contrario, deberá completar el formulario diligenciando cuidadosamente la información solicitada. Digite los nombres y apellidos del docente. De clic en aceptar. Una vez seleccione la opción aceptar, se guardará la información del docente y retornará a la pantalla gestión docentes. Se visualizará la información del docente agregado. Verifique que la información del docente agregado esté correcta. Si requiere editar la información del docente agregado, seleccione de la columna acciones el ícono del lápiz. Revise la información de los campos diligenciados en la ventana emergente datos docente. Corrija o incluya la información faltante del docente y dé clic en aceptar. Verifique que la información que acaba de editar se guardó correctamente. Si requiere eliminar alguno de los docentes agregados, seleccione de la columna acciones el ícono de la papelera. Se mostrará una ventana emergente con un mensaje de confirmación de la acción eliminar docente. Si está seguro de eliminar el registro del docente, seleccione la opción aceptar. Se mostrará de nuevo la pantalla de gestión docentes sin el registro del docente eliminado. Realice la acción agregar docente tantas veces como docentes de su sede jornada deba inscribir. Señor rector o director de establecimiento educativo, una vez finalice el proceso de preinscripción de sus docentes, por favor infórmeles que deben ingresar a la plataforma evaluar para avanzar en la opción inscripción docente para finalizar el proceso de inscripción. Una vez el rector o director del establecimiento educativo ha realizado el proceso de preinscripción de los docentes, debe informar a los docentes que pueden ingresar a la plataforma evaluar para avanzar y finalizar el proceso de inscripción con los pasos que se muestran a continuación. Desde la página principal del ICFES seleccione la opción exámenes e ingrese al sitio evaluar para avanzar tercero a once. Seleccione la opción acceda a la plataforma. Allí encontrará el link para ingresar a la plataforma electrónica. O puede ingresar directamente a la plataforma electrónica evaluar para avanzar tercero a través del siguiente enlace https dos puntos slash slash evaluar para avanzar 3 11 punto ICFES punto gov punto co slash seleccione la opción inscripción docente. Al ingresar a la opción inscripción docente se mostrarán los datos requeridos para continuar con el proceso. Seleccione el tipo de documento. Digite el número de documento identidad. Seleccione la opción validar datos. Si usted fue preinscrito por una institución educativa sede jornada, el sistema mostrará sus datos de preinscripción y habilitará los campos que debe diligenciar para completar el proceso de inscripción. Recuerde validar y verificar muy bien la información diligenciada. Complete los campos del formulario. Es necesario que diligencie correctamente la información correspondiente al correo electrónico y número de celular, pues a través de estos recibirá información que le permitirá completar su proceso de inscripción y los demás procesos para participar en evaluar para avanzar tercero a once. Una vez diligenciada toda la información marcada como obligatoria con un asterisco, se habilitará la opción confirmar inscripción. Seleccionela para continuar con el proceso de inscripción. Si la información es correcta, se mostrará un mensaje de confirmación indicando que su inscripción fue exitosa y que debe revisar el correo electrónico suministrado en el formulario para continuar con el proceso. Recibirá al correo registrado en el formulario un mensaje del ICFES en el que se envía el nombre de usuario y un enlace para que el docente pueda completar el proceso de inscripción y asignar su contraseña de ingreso a la plataforma Evaluar para avanzar tercero a once. Importante, el enlace tiene una vigencia de 24 horas. Si no realiza la asignación de la contraseña en este tiempo, debe ir a la plataforma a la opción ¿Olvidó su contraseña? Genere su contraseña teniendo en cuenta las indicaciones. Recuerde que su contraseña debe ser de mínimo ocho caracteres y debe contener minúsculas, mayúsculas, al menos un número y un carácter especial. El botón Aceptar solo se activará si las contraseñas ingresadas son iguales y cumplen con la estructura indicada. De clic en el botón Aceptar. Se confirmará que se ha actualizado la contraseña correctamente. Una vez finalizado este proceso, la plataforma Evaluar para avanzar muestra la pantalla donde debe ingresar con su usuario que es el tipo y número de documento y la contraseña asignada. Ingrese a la opción Instituciones en la que se visualiza el listado de instituciones en las que el docente está preinscrito. En caso de que falte alguna sede jornada o establecimiento educativo a la que pertenezca el docente, es necesario que el rector o director de esa institución realice el proceso de preinscripción. La educación es de todos.